¡Suscríbete al canal! 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 mundo, tienen una magia particular. Es diferente y de verdad, mis respetos a la gente que hace doblaje porque no hace uno, hacen miles de voces y miles de personajes y de alguna manera todos los actores deberíamos de tomar, bueno, no todos, yo debería de tomar un taller con ellos porque los tonos, la voz, los matices en un doblaje te hacen crecer muchísimo. Gracias. A ti, gracias. Pues ya casi es agosto, eso quiere decir que ya estamos a nada de tener Batman The Killing Joke en Blu-ray, DVD y formatos digitales, de hecho en formatos digitales sale ya la próxima semana, pero bueno, generalmente la copia física también trae un código que yo voy a regalar, el código que traiga mi Killing Joke lo vamos a regalar aquí en The Fortress, entonces por ahí va a haber ese regalito, igual dejen ver si puedo conseguirles algo más porque sí, es una película muy importante para todos los fans de los cómics en general, aunque no sea súper fan de Batman, creo que es de esos proyectos emblemáticos que tienes que ver simplemente para conocer un poco del mundo de DC y sobre todo del mundo de DC que tiene más, pues que le echan más ganitas, ¿no? Para que no se queden con esta impresión de Batman v Superman o Man of Steel o todas esas cuestiones. Y bueno, entonces como preparación hacia esto ya empezamos el domingo pasado lo que son las reseñas de DC Animated, algo que quería hacer desde hace mucho porque ya ha habido buenas y empezamos con Superman Doomsday que fue la primera en el orden cronológico en el que se lanzaron y después la segunda que lanzó Warner Premiere fue Justice League The New Frontier basada en el arte y en el cómic de Darwin Cook que es bárbara, es una película visualmente hermosa, tiene todo este estilo de sesenteros, más como de cincuenta, sí, es más cincuentas que sesentas, que es como la Silver Age, ¿no? la Silver Age de los cómics. Entonces tiene como este feeling muy clásico, es como ver una pieza de arte en el museo donde sabes que hubo mucha historia, sí, tal vez no se vean tan edgy, que sería, no sé cómo traducir edgy al español, bueno, tal vez no se ven tan drásticos o tan agresivos o tan dinámicos como los diseños modernos, pero la verdad es que tienen ese toque de nostalgia y ese toque de descubrimiento de, ah, así eran los cómics en aquella época, así es como los personajes que hoy estamos disfrutando, así nacieron, esa era su forma. Sí, claro, muchos son más antiguos, muchos son de finales de los treinta, principios de los cuarenta, pero fue hasta ya por los cincuenta donde agarraron más auge, donde ya no eran nuevos lanzamientos, sino ya eran personajes conocidos, ya sabías quién era Batman, ya sabías quién era Flash, ya sabías quién era Aquaman, quién, Wonder Woman, Superman, y juntarlos es algo histórico en ese momento. Es un elenco también bastante estelar, obviamente tenemos a Flash con la voz de Neil, Patrick Harris, que es uno de los actores más versátiles que puedan existir. Yo lo vi desde que era niño en Doogie Howser, ahora lo disfruté enormemente como joven adulto, bueno, de veinticinco para acá, ¿no? Como Barney Stinson en How I Met Your Mother, por ahí tuvo también una colaboración con Joss Whedon en Dr. Horrible Sing Along, este famoso director de Buffy, escritor de X-Men, director de Avengers, un Whedon es alguien pesado en la industria geek, ¿no? Entonces también ahí dirigió a Neil Patrick Harris en este musical. Entonces oír a MPH como Flash es bastante, bastante agradable. Sin duda es una película muy, muy interesante simplemente por estas cuestiones, ¿no? En cuanto a la trama, es el origen de la Liga de la Justicia y digamos que el hilo conductor es el origen de Hal Jordan como linterna verde, ya que él es como el que va a ir contándonos estos eventos o vamos a ver muchas cosas desde su perspectiva, pero a la vez también vamos a ver a John Jones, cómo llega a la Tierra, cómo decide adoptar su forma humana y cómo Batman descubre que es un alienígena y empiezan a generarse como estos núcleos. Superman ya tiene como una relación de amistad con Diana, con Wonder Woman, entonces vemos cómo están dispersos y se empiezan a generar pequeños grupitos y todo se conecta por The Center, una inteligencia primitiva que trata de destruir a la humanidad mediante una isla gigante que genera dinosaurios. Entonces también le van a pedir ayuda a Atom, va a estar Rick Flagg, el coronel Flagg, que es también como el que va a poner ahí cierto orden para coordinar todos los ataques. Entonces vemos mucho de cómo la Liga de la Justicia se formó y su primera batalla, y también va a haber muchos easter eggs, de hecho al final vemos en un montaje muchos de los villanos clásicos, por ahí sale Starro, que en realidad fue el primer enemigo de la Liga de la Justicia de América, pero aquí le cambiaron un poquillo, pero funciona dentro del gran contexto. Y no, Superman no es el héroe que salva a todo mundo, aquí vemos cómo también es derrotado durante un momento, entonces el resto del equipo que tal vez no tengan tantos superpoderes, pues tienen que aventarse el tiro, por ahí la participación del átomo de Ray Palmer es muy importante, y no tanto por sus poderes, sino por su inteligencia y cómo aplica su tecnología, más allá de que él sea el héroe porque se hace chiquito o se hace grande, es más como él ayuda a que el resto del equipo tenga una oportunidad de derrotar a Sentry. Entonces ya está disponible en formatos físicos en Amazon, entonces como saben les voy a dejar los links en la descripción para que la puedan descargar, y también están iTunes por 99 pesos, son muy accesibles, de nueva cuenta les hago hincapié en que apoyemos estos productos de forma legal, seamos conscientes, seamos correctos, así como no entramos a cualquier tienda, a la tienda de la esquina, al Oxxo o al Seven, y agarramos el refresco y nos lo llevamos sin pagar, pues aquí es lo mismo, no, es una propiedad, es un material intelectual que es parte de una industria, entonces hagamos las cosas de forma correcta, y si somos fans y nos llamamos fans y nos llenamos de orgullo decir soy fan de Batman, soy fan de DC, soy fan de Wonder Woman, hagamos las cosas correctas y paguemos por los productos de forma legal, así que chicos, les dejo los links en la descripción por si gustan adquirir Justice League The New Frontier, y vamos a la sección de estrenos, si ven que volteo mucho para allá es que ahí está mi escaleta para saber qué tema sigue, así que vamos a los estrenos. Y para la sección de estrenos tenemos cuatro nuevas películas que llegaron esta semana a las salas nacionales, la primera de ellas que posiblemente sea el estreno más fuerte, es la leyenda de Tarzan, estelarizada por Stellan Skarsgård, Margot Robbie, que pronto veremos como Harley Quinn en Suicide Squad, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, y es básicamente una secuela, digamos, a la historia tradicional de Tarzan, porque aquí ya lleva un rato viviendo como Lord John Clayton III, ya vive tranquilo, ahí ya está como acá, ¿no?, de chico guapo burgués con billete, pero lo invitan a una expedición al Congo para empezar a maquinar un plan siniestro y ahí es donde recupera un poco su salvajismo, vaya, ¿no?, pero básicamente esa es la historia, ya lleva un tiempo viviendo como persona normal y tiene que regresar a la selva. Entonces ya está, ya la pueden ver ahí para que disfruten el cuerpazo del señor Alexander Skarsgård, que sí se rifó en el gym, ahí seguramente hizo un poco de Pilates, porque sí se ve bastante macizo el vato. También tenemos Julieta, una película española del famosísimo y a veces controversial director Pedro Almodóvar, que ya es un viejo conocido para todos los amantes del cine español, y en esta ocasión Julieta pierde a su esposo y su hija Antía, pues también está bastante dolida porque era su padre, ¿no? Entonces, lejos de que esta pérdida en común las una, las va a empezar a separar, llega el cumpleaños número 18 de Antía y decide abandonar a Julieta, su madre, y no da ninguna explicación, simplemente se va, entonces Julieta empieza a buscarla, pero se da cuenta que realmente ignora mucho sobre la vida de su hija, entonces ni siquiera sabe por dónde empezar a buscarla. También tenemos el exorcismo de Anne Waters, donde una reportera llamada Jamie, tras la muerte de su hermana, decide viajar a Singapur para empezar la investigación, y se da cuenta que ésta se conecta con otras muertes que ha habido en la región, entonces se tienen que unir todos los sobrevivientes de los que se han fallecido, vaya, para encontrar una explicación a este misterio. Y la otra película que tenemos es dos chicos de, unos tipos peligrosos, perdón, estaba confundiendo con otra película totalmente, donde estelarizada por Ryan Gosling y Russell Crowe, uno de mis actores favoritos desde que era un pequeño niño y vi Gladiator por primera vez en aquel lejano 2000, en los 2000, hace 16 años, vaya, y desde entonces dije, oye, Russell Crowe se rifa y se convirtió como uno de mis consentidos, entonces verlo en pantalla siempre es agradable, y aquí es una historia ambientada en Los Ángeles durante los años 70, donde estos detectives Holland Mark y Jack Healy tienen que empezar esta investigación que los va a llevar a involucrarse con la industria porno, con las altas esferas de la sociedad, y todas estas cuestiones criminales y policíacas que se esperan de una historia de este tipo. Así que ya tienen estos estrenos, para que los disfruten, vayan al cine, siempre es un rato agradable comprarte tu combo, tus palomitas, compartir con alguien, y ver una película que te haga reír. Y por supuesto, la gran apuesta de la semana es Finding Dory, que ya le faltan unos cinco días para que la puedan disfrutar, y créanme, va a valer muchísimo la pena. Les recuerdo que si se quieren suscribir a este canal de Fortress, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es al principio o al final del video, sale nuestro logo con un botón rojo que dice suscríbete, le dan clic ahí, y listo, ya son parte de la familia de The Fortress. Sé que no he contestado comentarios, he estado bastante ocupado esta semana, pero no se apuren, ahí están, no se han borrado ninguno, no se han perdido, ahí están todos los comentarios con los resultados de los ganadores, que tampoco me he podido poner en contacto con ustedes, pero de que les cumplimos, les cumplimos, así que el día de mañana me voy a sentar todo el día a contestar comentarios para ponernos al corriente en lo que se renderiza la segunda parte del lunes de show con Jesus González, que fue su cumpleaños, así que le mandamos una felicitación y un gran abrazo a este colega, compañero y amigo, y mañana van a poder disfrutar la segunda parte de su estadía aquí en el foro de The Fortress. Me encuentran como kiki-gb, a la producer como arroba dingwen, y nos vemos mañana el lunes de show y el próximo domingo para otro domingo de cine. Bye! ¡Gracias!